El proyecto Redes de Sororidad Verde del PNUD es un proyecto enfocado en crear espacios seguros para que mujeres indígenas y rurales compartan sus vivencias, conocimientos y experiencias, a la par que fortalecen de manera colectiva capacidades financieras y de producción sostenible con enfoque de género. Esta iniciativa se desarrolla en el sureste mexicano en los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En el proyecto hemos detectado varios desafíos, como uno, la falta de acceso a la tierra y limitado control de los recursos naturales, la poca participación que ellas pueden tener en espacios comunitarios, personales. Pues para responder a estos desafíos ha nacido el proyecto Redes de Sororidad Verde, que busca primero crear espacios seguros donde las mujeres puedan reflexionar sobre sus prácticas y saberes para lograr tener prácticas más sustentables en todas sus iniciativas y también reflexionar sobre el rol que ellas tienen en la conservación de la biodiversidad y asumirse como protectoras de ella. Gracias. 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 Gracias.